Hola Nakamas, soy Mr. Kuma, bienvenidos a una nueva teoría. Esto iba a ser un vídeo diferente, una teoría sobre la Biblia del Shichibukai Bartolomio Kuma, pero que me llevó poco a poco a pensar más allá y me planteé otra teoría mucho más compleja. Os aviso de que este va a ser un vídeo largo, que partiré en dos partes, y os pido que veáis las dos para entender bien toda la teoría. Ahora vais a ver de qué se trata. One Piece es uno de los animes con una historia más amplia y compleja del mundo. Su trama principal y sus muchas subtramas, sus cientos de personajes bien definidos y un mundo gigantesco y muy variado, lo convierten en algo muy complejo pero a la vez increíblemente bien atado para tratarse de un anime. En teoría, aunque nadie lo ha dicho así, literalmente, el mundo de One Piece es un mundo fantástico inspirado en el nuestro, que mezcla elementos de todas las partes del mundo actual y pasado, de muchas épocas de la humanidad. Pero la pregunta que os hago directamente es la siguiente. ¿Podría ser One Piece una historia posapocalíptica? Lo que quiero decir es, ¿y si One Piece no es un mundo fantástico basado en el nuestro, sino el nuestro mismo? Este, el planeta Tierra, pero narrando la historia de una época futura, en la que ha habido unos acontecimientos en los que el mundo y la humanidad, tal y como los conocemos, han acabado. He analizado muchos detalles de One Piece que podrían indicar esto mismo y sin proponérmelo he encontrado muchas evidencias que podrían concordar con la idea de que efectivamente, el mundo de One Piece podría ser perfectamente nuestro propio mundo. Y ahora, lo vais a ver. Todo empezó pensando sobre la Biblia del Sechibukai Bartolomio Kuma. Kuma, uno de esos personajes, de los más misteriosos de la serie, siempre llevando ese libro como si fuera un tesoro, que siempre lo lleva con él y lo protege. La Biblia. Bueno, ¿y por qué la Biblia? One Piece, evidentemente, tiene su fantasía, pero los detalles tan característicos casi nunca son porque sí. Entonces, ¿y por qué justamente la Biblia? Pensad en cuándo salen cristianos en One Piece. ¿Cuándo se habla del cristianismo o de que haya una iglesia? Ya os lo digo yo. No se habla. No aparecen cristianos ni la iglesia en One Piece. Evidentemente, hay personajes que creen en Dios o en sus dioses o lo que sea. Religiones sí que hay. Pero el cristianismo como tal, no. Lo único que aparece es este personaje, Miss Catherine, una pirata secundaria de la banda baroque, ya sabéis, del arco de Arabasta, que lo único que tiene de monja es la ropa. Entonces, ¿por qué poner un elemento tan concreto como la Biblia en manos de este Shichibukai, en un mundo donde no existe el cristianismo? Repito, en un personaje tan importante como Kuma. En One Piece, donde parece que no, pero los detalles están muy cuidados. ¿Por qué? Pues porque el cristianismo en One Piece sí que existió. Porque One Piece es una historia post-apocalíptica. Y ahora vamos a ver uno por uno todos los puntos para apoyar a esta teoría. Empezando por el propio planeta. ¿Cómo un mundo tan diferente como el de One Piece puede haber sido en algún momento nuestro planeta Tierra? Bien, en primer lugar tenemos la Luna. En el mundo de One Piece hay una Luna, al igual que en nuestro planeta Tierra. Es bastante coincidencia que ese planeta tenga también un solo satélite del mismo color y tamaño que el nuestro. Que bueno, sería mucha casualidad, pero tal vez sea una coincidencia. La Luna, al fin y al cabo, es un elemento que se suele utilizar bastante en mundos fantásticos, en animes y demás, aunque no se trate del planeta Tierra. Pero luego está el propio planeta. El mundo de One Piece es un mundo en su mayoría cubierto por agua, con un solo trozo de Tierra rodeándolo, de forma que lo divide en dos grandes océanos, que ocupan medio planeta cada uno. Y luego hay pequeñas islas sueltas en esos dos gigantescos océanos. El nuestro es muy diferente, está claro. Pero, mirad, así es como se vería nuestro planeta si se derritiesen los polos. Como veis, vamos a comparar las dos imágenes, poniendo el norte arriba, y como estáis viendo, la mayor parte de Tierra que quedaría emergida pasaría por exactamente el mismo sitio que la Red Line que divide el mundo de One Piece. Tenemos una línea de Tierra que circunda el planeta y lo divide en dos océanos, que pasa cerca del polo norte y cerca del polo sur, por la otra zona. Faltarían estas partes de aquí, que están bajo los océanos Pacífico y Atlántico, para que fuera completa esta cadena de montañas. Pero, justamente, mirad este mapa del suelo oceánico, coincide con las zonas más elevadas del lecho marino, que habrían podido emerger en este cataclismo que pudo acabar con la civilización. ¿Y sabéis que podría derretir los polos y cambiar la configuración de los continentes? Una guerra nuclear. De hecho, ahora mismo, hoy mismo, ya estamos derritiendo los polos con el cambio climático. Y una guerra nuclear podría terminar de devastar los polos calentando el planeta, haciendo que estas zonas acuáticas subieran, destruyendo parte de los continentes y elevando partes que ahora mismo están bajo el mar. Así pues, la Tierra sería un mundo acuático, como en la película Waterworld, de Kevin Costner, Peliculón, por cierto, donde la humanidad también se acabó por las guerras nucleares, el mundo se sumergió y eso hizo que los humanos y animales evolucionaran. De hecho, él es un hombre pez, como los que tenemos en One Piece, y aquí tenéis un rey marino, en el fondo de la imagen. Puede que Oda se influenciara un poco por esta película, por esta gran película. Esto también explicaría, la hipótesis del mundo acuático, explicaría el clima de One Piece. En One Piece hay un clima muy extremo, con unas tormentas muy bestias, un clima muy impredecible, en el que todos los fenómenos atmosféricos son mucho más exagerados que en nuestro planeta. En un mundo acuático, esto pasaría en cierto modo. Cuanto más grande es un océano, más fuertes son sus tormentas, más extremo es su clima. En el Atlántico, el clima es mucho peor que en el mar Mediterráneo, y en el Pacífico es mucho peor que en el Atlántico. Cuanto más grande es la superficie de mar, más evaporación hay, más fenómenos atmosféricos extremos, y las tormentas son más fuertes. Así que el clima de One Piece también se podría explicar con esta hipótesis del mundo acuático. Vale, ya hemos visto el planeta. Ahora pasamos al siguiente punto, que es, yo creo, de los más importantes. Tecnología de todas las épocas. En One Piece hay tecnología de todas las épocas de la humanidad. Es un mundo en el que conviven tecnologías antiguas, de la era de la conquista de América y de los piratas, de la época de Japón y de China imperial, donde había samuráis y todo esto. Los barcos son de madera, las armas de fuego son antiguas, pero también tenemos tecnología moderna, de hoy en día, del siglo XXI, como por ejemplo pantallas de televisión, telecomunicaciones, ordenadores, laboratorios, robótica muy avanzada, incluso para la época actual de 2018, bioingeniería avanzada, como clonación y eugenesis, que es esto de modificar los fetos antes de que nazcan para crear superhumanos, e incluso también cosas como rayos láser con una potencia que hoy día, en 2018, todavía no se ha podido conseguir. En el mundo real esto no funciona así. Todos lo sabemos. Cuando hay un salto tecnológico, como la invención de la pólvora, de la electricidad, la época industrial, con la llegada de los motores, en pocas generaciones, todo cambia. Las cosas antiguas quedan obsoletas y se pasa a lo siguiente. No tendría sentido, por ejemplo, que se invente la electricidad y pasen los años y todos sigamos aquí gastando antorchas para iluminarnos. Pero en One Piece esto sí que se da, porque la tecnología en One Piece está muy controlada por los grupos con poder, como el gobierno mundial, como los grupos criminales. La gente normal no tiene esta tecnología. Viven como en siglos pasados. No tienen acceso a ella. Ni siquiera los reyes de reinos independientes la tienen. El gobierno tiene la alta tecnología, pero no quiere que los demás la tengan. Y si alguien la consigue, es considerado un criminal. Y por favor, quiero que os hagáis todos esta pregunta, ¿vale? ¿Qué sentido tiene que no quieran dejar avanzar la tecnología? ¿Que la gente tenga electricidad? ¿Que prospere tecnológicamente? ¿Por qué es? ¿Es por evitar una rebelión? Yo creo que no. No, mirad más allá, por favor. Es que, ¿qué peligro va a haber en que la gente tenga avances tecnológicos cuando hay cosas mucho más peligrosas? Como por ejemplo, grupos criminales con superpoderes, para empezar. ¿No sería más bien que el gobierno sabe perfectamente el peligro que tiene la tecnología porque la tecnología ya destruyó en su día la civilización y casi extingue la raza humana? El gobierno sabe perfectamente de lo que es capaz la tecnología en malas manos. A ver, el gobierno mundial no es que sean ningunos santos, lo sé, pero a su modo ellos creen que están haciendo el bien y que están protegiendo al mundo y por eso ocultan la tecnología a la gente y de hecho vais a ver hasta dónde llega la obsesión del gobierno porque os voy a hablar a continuación sobre precisamente el principal objetivo del gobierno mundial que es el punto que me queda por ver junto con las armas ancestrales y con la biblia del Shichibukai Bartolomio Kuma pero esto va a ser en el siguiente vídeo como dije voy a partir el vídeo en dos porque me está quedando muy largo y quedan aún bastantes cosas por ver os pido por favor que no os perdáis la segunda parte si os ha gustado esta parte porque ahí es donde explicaré todo bien hablaremos del One Piece hablaremos de las armas ancestrales y hablaremos de cómo este mundo posapocalíptico podría explicar muchísimas cosas del mundo de One Piece como que haya tritones por ejemplo que haya reyes marinos que el mundo esté configurado así bueno eso ya lo hemos explicado al principio pero explicaré cómo casa perfectamente el mundo de One Piece con un mundo posapocalíptico así que por favor os espero a todos en el siguiente vídeo no tardaré mucho en subirlo para que no perdáis el hilo y el interés dadle like a este vídeo si os ha gustado y nada por mi parte nada más pronto pronto subiré la segunda entrega no os la podéis perder bueno un abrazo a todos y hasta pronto